Hola chicas y chicos, espero estén teniendo un super día. Mi nombre es Rocío para los que no me conocen y les doy las gracias enormes por estar viendo este video. Y el video de hoy es un tanto interesante porque tenemos la reseña de unos productos que desde siempre me han llamado la atención que son las sombras líquidas de Colourpop, se llaman Supernova Shadows. Y estas sombras ya tienen tiempo en el mercado, pero por una cosa u otra yo no las había comprado. Hasta esta última colección que se llama Moonlight y es súper increíble ese efecto. La pones de un lado, se ve de un color, la pones del otro, se ve de otro. A la luz se ve de un color, en la sombra se ve de otro. Es increíble y me encantan mis respetos para ese efecto, está genial. Y esta colección en realidad salió en febrero para el Día de San Valentín, pero yo la llegué un poquito tarde a la página de Colourpop porque cuando entré ya estaban muchos tonos agotados. Entonces lo que hice fue esperarme, me esperé hasta hace una semana que las compré. Pero de todas formas cuando las compré me faltaba un tono que no pude conseguir, no lo tenían en stock y decidí comprar cuatro de ellas. Aquí están cuatro de la nueva colección y compré también una de la anterior versión que supuestamente he escuchado que estas son mejores. Ya veremos, primero quisiera que pasáramos a los swatches y después a la reseña como tal. Aquí está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Antes de decir cualquier cosa, quisiera aclararles que, aunque yo a veces diga que Colourpop es como muy exagerado sacando mucho maquillaje cada rato, y he dicho algunas cosas que tal vez no son tan positivas de la marca, pero, o sea, en realidad la marca como tal a mí me encanta. Me encantan sus productos. Es una marca económica que me gusta mucho. Cada que sacan algo nuevo yo me emociono, aunque fuera de que lo vaya a comprar o no, pero el ver cosas nuevas de Colourpop a mí me parece interesante. Me gusta la marca. Me gusta que tiene envíos internacionales, que no nada más se centra en Estados Unidos o en Europa como Morphe. Esta sí te permite hacer pedidos a muchos más países. Me gusta Colourpop como marca y por eso estaba súper emocionada de probar sus Supernova Shadows. Y claro, cuando me llegaron, lo primero que hice fue empezarlas a probar. Ya he venido probándolas por una semana y me he puesto de todas, todos los tonos que están aquí y lo he probado con primer. Me refiero a pegamento de glitter, sin pegamento de glitter, con el párpado, sin nada, con el párpado, con sombra, con brocha, con el dedo, con su aplicador. Y estoy muy desilusionada de estas sombras. Y me puse a buscar, normalmente cuando voy a dar una reseña, no me gusta ver videos antes porque, pues para no influir en mi decisión, me gusta como decir, ok, ¿tú qué opinas? ¿tú qué piensas? ¿te gusta? ¿no te gusta? Y ya compartirlo con ustedes para que, pues, no sea una copia de alguien más o lo que sea. Y lo pensaba hacer, pero dije, no, a lo mejor lo que pasa es que yo no las estoy poniendo bien. Tal vez mi técnica no es la mejor y por eso me puse a ver muchos videos de cómo otras chicas las aplican o qué opinan otras chicas de estas sombras. Y fue súper raro porque la gran mayoría de los videos que vi decían cosas muy buenas de estas sombras, decían que les gustaban, aunque en la cámara había cositas que yo notaba que no se veían tan bien. No sé si a lo mejor sea gusto personal, pero solo encontré dos videos de personas que piensan lo mismo que yo. Se los voy a dejar aquí abajo para que vean que no es que yo quiera ser negativa con Colourpop o lo que sea. Como les digo, Colourpop me gusta mucho como marca, pero pues también tengo que ser honesta y decir que estas sombras no son lo mejor. Hola chicos, el siguiente clip se va a ver un poco raro y lo que pasó fue que se me apagó la cámara y yo seguí grabando y después me tuve que quitar la sombra y sí se quedaron algunos brillitos ahí pues porque no me lavé la cara ni usé ningún desmaquillante así súper fuerte. Así que prácticamente volví a grabar la mitad del video otra vez y pues les pido una disculpa por eso. Lo que les puedo dar es que no las combinen con polvos, o sea con sombras abajo, ya que pues es la misma teoría de los líquidos y los polvos. Cuando nosotros nos ponemos polvo traslúcido o hacemos un baking y después ponemos iluminador líquido, la verdad es que es un completo desastre y es lo mismo con esto. Lo que yo les recomiendo es que ya sea lo pongan, pongan el primer o el corrector y ya después las sombras que van a complementar el look o pueden poner todas las sombras y luego limpiar donde piensan poner la sombra metálica y ponerla. El caso es que no haya un polvo debajo. Otro tip es que las dejen secar, que no abran el ojo súper rápido después de haberlas aplicado para que no se empiecen a cuartear porque lo que me ha sucedido con ellas es que, ok, las puse sobre sombra y se puso así como bolitas o se empezó a separar del polvo. La verdad se ve súper feo. También se empezó a marcar mi párpado como si yo lo tuviera súper arrogado, pues no es el párpado más joven del mundo, pero pues tampoco lo tengo tan arrogado. Otra es que la empecé a sentir como muy seca y muy como pesada en el párpado. Estoy muy triste y muy desilusionadas con ellas con decirles que llegué al punto de decir, bueno, pues las voy a regresar y entré a la página de Colourpop para ver cuál era su política de retornos y a dónde lo tenía que enviar o cuál era el procedimiento. ¿Y qué creen? Pues no aceptan cambios ni reembolsos ni nada. O sea, una vez que compras algo de Colourpop, yo no sabía esto. Una vez que compras algo de Colourpop, ya no lo puedes cambiar. Entonces creo que sí tenemos que pensar súper bien qué es lo que vamos a comprar de ellos porque pues no te aceptan regresar el maquillaje. No tardan mucho en secar, eso sí, pero pues sí es un paso más en tu maquillaje. Pero no, no, no me siento como en la posición de estarlas recomendando a ustedes, tristemente. Pero bueno, las voy a aplicar para que ustedes vean. Podemos poner un tono en un lado y otro de otro. Y como les decía, traigo un poquito de sombra, pero como no me gusta revolverlas o no me gusta el efecto cuando la revuelvo con polvo. Entonces voy a aplicar un primer de sombras. Es este el Primer Potion de Urban Decay. Este tiene como un poco de brillitos. Entonces los voy a poner aquí y aquí para limpiar y que no tenga polvos ahí. Y con el dedo lo voy a esparcir más o menos por donde quiero poner la sombra. De este ojo voy a estar poniendo un tono que se llama Lucky Penny. Miren, de un lado se ve blanco. De aquí donde yo lo estoy viendo se ve rosa. De otro se ve como verde, como azul. Wow, es un tono muy, muy lindo la verdad. Y eso que a mí no me gustan mucho los tonos verdes. Lo que yo recomiendo es que este aplicador no tiene mucho producto cuando lo sacamos así nomás. Entonces darle como vueltas y sacarlo para que ya salga como muy empapado del producto de la sombra líquida. Y como ya no tenemos ningún polvo debajo lo voy a empezar a poner a toquecitos. Porque si lo empezamos a tallar la verdad es que se empieza como a... como a traer lo que ya aplicamos anteriormente. Entonces a toquecitos lo aplicamos. Y obviamente no abrir el párpado hasta que ya hemos... hasta que ya se ha secado. Y si vamos con una brocha a difuminar y eso la verdad es que se va a caer. Se cuartea y se cae. Entonces de las orillas lo que voy a hacer es con la uña, con tu dedo, con el manguito de una brocha. Es como rascarle. Porque si yo me quiero quitar esta sombra, basta con que le empiece a rascar para que se empiece a venir en partecitas y eso está súper triste. Entonces nada más le rasco esas orillas que no quiera que se vean. Y ya más o menos queda. Y ahora del otro ojo voy a aplicar el color Over Again. Igual le doy vueltas al aplicador para que salga bien empapado. Y a golpecitos lo aplico del otro párpado. Y esperamos a que se sequen. De esta no tuve tanto problema con la aplicación. No es necesario que le rasquen ni nada. Y la verdad es que sí se sienten en el párpado, pero si no te molesta esa sensación, creo que no tendrías tanto problema. Vean, ahí ya de cerca, o sea, sí se ve muy bonito el metálico, pero, o sea, se alcanza a ver como textura, esta parte se ve como desprendida. Y si vas a hacer un delineado, yo no te recomiendo que lo talles muy fuerte ahí porque se van a desprender. Entonces lo mejor es o no hacer delineado o hacerlo con una crema o un líquido, o sea, no precisamente de lápiz, porque sí te lo puedes traer. Y es lo que menos queremos en estos momentos cuando ya la aplicamos y ya se secó. Como se me estaba descargando la cámara, me fui a terminar el maquillaje mientras la cargaba y solo quiero cerrar este video mostrándoles cómo es que quedó esto una vez que apliqué un poco más de sombra en las orillas, ni siquiera encima. O sea, la fui como puliendo, digamos, la sombra líquida con sombra en polvo. Miren, los acerco. Aquí está un acercamiento y si lo ponemos así con los ojos abiertos, la verdad es que no se ve mal, pero si lo cierro, vean de este lado cómo todo eso que se me cayó, ven que yo lo había puesto hasta acá y ven, ya desapareció cuando lo empecé a pulir. Les digo, ni siquiera tallar, intentar como difuminarlo más o menos, que era lo que les decía. De este lado no pasó eso, pero igual en esta orilla exterior ya ni le quise tallar para que no me fuera a pasar lo mismo. Entonces, yo aquí les presento mi experiencia con ellas. Pueden ir a ver otras reseñas, chicas, que sí les ha funcionado. A mí en lo particular no. Como les digo, no las puedo regresar ya, así es que las voy a seguir usando a lo mejor como encima del delineado, así un poquito, puntitos por aquí y por allá, pero de que no me gustaron, pues es la verdad, no me gustaron. Y espero les haya gustado el video. Si ustedes las han usado, las han probado, las tienen, déjenme en los comentarios si les pasan las mismas cosas que a mí o si yo soy un caso completamente aislado, aparte de los dos videos que les voy a dejar abajo en la cajita de información. Pero no se preocupen, esta tendencia de las sombras líquidas está cada vez más en auge y más marcas económicas están sacando este tipo de sombras. Sé que Milani va a sacar unas, así es que voy a comprarme una o dos máximo porque tampoco quiero estar comprándome toda la colección y que me pase lo mismo. Preferiría mejor en vez de comprarme tres o cuatro económicas, me compro una de estila que déjenme decirles que las metálicas de estila yo no las he probado. Las que sí he probado son de glitter y me gustan, pero las metálicas no. Entonces voy a comprarme una como mínimo próximamente para tenerla y estarla comprando ya sea con las de Colourpop o con las de Milani o las que vayan saliendo. Pero debemos de encontrar una que sí valga la pena que sea económica. Así es que pues esténse atentos. No olviden de suscribirse antes de irse. Si les gustó el video denle manita arriba y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.